Papi te voy a decir una cosa, estamos haciendo el video de Norge Noriega junto a Alice Music Latin Crew, papi, vamos a matar, yo te lo dije, no estamos jugando, venimos a hacer música, oíte, cuando tú tengas cositas así en tu video. Si lo tienes en tu dedo, ay no creo, y no quizás bailando, así, sencillo, para quizás en el salón bailando, así. Me gusta esa banda, me gusta. Oh, pero mira quién está ahí, hollywoodnoriega.com, mothafucka. Me gustan así como tu papá, que son bien mothafuckas. Tú sabes a Michael Superstar, Norge, mira tú sabes. ¡Ey! Mira quién está aquí, este es uno de los ídolos de verdad, de nosotros, de los que somos, de las viejas, de las viejas, de las viejas. Oye, no, mira la cámara, mira qué viejas en la escuela que tenemos cara. Nosotros somos la cuestión y la cosa por la que un montón de gente que tú oí ahora los escuchas, tú ves. Sin que nosotros no hubiéramos estado aquí, pues yo no puedo hacer estado. Mira, mira, mira. ¿Tú ves lo que te quiero decir? King Cole, King Amane. Mira quién es. No, mira el gato, mira que hay papel que no juega. The Storm, you're. ¿Vale? Ese es el brother. No, 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 no. Mira, no, no. Esto es Back to the Future. De vuelta para el futuro, porque siempre lo fuimos. Yo le he preguntado, Cheta y Michael, ¿desde cuándo ustedes conocen a Gago? Wow, guapo. ¿Hacho? Desde los parties que empezaron en Orlando, desde que empezó a la Gago? ¿Qué es lo que acuerda? El de Florence. El de Orlando. Yo tengo la puta. No se me olvidó. La voy a postearle en fuego. A la hora de una vez seguir. A la hora de una vez. A la hora de una vez. A la hora de una vez. Saluda a la universidad. A fuego. Esto fue antes de que empezáramos en tu cara. Cuando eramos chavales. ¡Tú caray! Eso es verdad. ¡Vuértenme! Estamos vivos de aquí. Vamos a seguir. Matamos la vida. Papi, esto es hasta el 2000 y pico. Ah, espérate que todavía falta alguien. El que está detrás de la cámara. La bestia. La bestia que está detrás de la cámara. Alexio. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira la cámara. Mira la cámara. ¿Quién es? ¡Vino! 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 ¿Qué te puedo decir? Cabo Communication. ¡Vino! 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 vamos a ver todos para ver un pacto para que síguete 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 eso es lo que quiero ay, no, no quizás hay valor sí, sí, sí